¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo estamos en el pedazo de maravilloso día de hoy? Yo soy Marina Yers y tú eres... Yo soy Salvador incluso y estamos aquí en Osovnes TV porque vamos a contar nuestra historia verdadera, pero el del tag del novio... ¡Ay! Esta es la historia 100% real. De amor, de verdad, la que tenemos. Aquí en Osovnes TV os traemos un sorteo de un iPhone 7 Plus. Y cuando todo el mundo cree que ha acabado, también un patinete eléctrico aparece por el carril izquierdo para entrar al sorteo. O sea que abajo en la descripción podéis... Ver los detalles. ¿Tú ese rollo? Sí. Bueno, ¿vamos a contar la historia o qué es lo que es? Pues vamos a empezar contando aquí nuestra verdadera historia, porque en el tag del novio se contó una, pero no es la verdadera porque aquí, en Osovnes TV, hemos venido... Contamos la verdad. ...a contar la verdad. Y la verdad es que yo conocí a Marina cuando ella estaba cuidando a una familia de marsupiales, en el norte de Luxemburgo. Es verdad eso, ¿eh? Joder, madre mía, qué tiempos aquellos. Pues, ¿tú te acuerdas, no?, que el día que nos conocimos fue en Halloween. A ver, fue cuidando a la familia esa de marsupiales, pero di el día exacto, fue en Halloween. Nunca olvidaré ese día en el que es un día al año que Marina... Marina es normal siempre, pero en Halloween se pone muy agresiva y me pide, por favor, siempre que en Halloween vayamos a atracar joyerías, a pegar a niños. Incluso una vez mató a una cabra pequeña, no vine a comentarlo, pero bueno. A ver, yo quiero hablar de nuestro primer beso. Uf, madre mía, ¿cómo fue nuestro primer beso? ¿Te hice ahí una buena cobra? Cuenta la historia falsa esa para tapar la verdad. Y es que le di un beso, se emocionó tanto, se le relajaron los esfínteres y se tuvo que... Pedir un poquito, que lo sé yo. Lo sé, lo sé, lo sé. En verdad a mí ha llegado un olor que yo dije, bueno, ¿qué será, qué será? Bueno, bueno, bueno. Mira, sinceramente me tienes un poco harta porque a la hora de estar tú y yo en la intimidad tienes esa fobia a los sujetadores que no entienden nada. Es que te digo, desabróchame el sujetador y te tengo que enseñar un tutorial para que lo hagas, tío. Y luego el otro día que coge Marina, así de buena primera, y me dice, cásate conmigo. Y digo, ¿what? Y me dice, sí, sí, porque quiero que nos casemos en... Es que quiero un matrimonio joven. Sí, pero es que no has dicho a la gente donde quieres casarte. Me parece súper ultra oscuro que quieras casarte en ese sitio. Tío, quiero casarme en una piscina llena de bolas y con un traje de boda rosa. Quiere que haya un cura en una piscina y tengamos que cruzar un puente de cinta americana para casarnos en el centro. Y le he dicho que me da miedo la cinta americana, que la he usado tantas veces que me da miedo. No puedo usarla. Pero, tío, que así te montas un vídeo de YouTube, seguro que llega a los dos millones de videos. Me podré casar cruzando una piscina con 3.000 metros de cinta americana, pero no se va a hacer. Joder, pues después de esa boda que vamos a tener, yo quiero una noche romántica contigo. ¿Qué piensas hacer? Me rayan mucho tus gustos en ese tipo de cosas porque te he dicho que no puedo estar en la intimidad cuando metes un montón de gallinas en el cuarto porque me incomoda. Es que me incomoda. De verdad te lo digo, en serio. Está cuidando una familia de gallinas y no para, tío. No para. Tiene como 15 gallinas. Cada día coge los huevos para desoyenar. Está muy bien y tal. Pero es que quiere todo el rato que estén con nosotros y me perturba porque me miran, tío. Tú no entiendes que yo pienso tener gallinas junto a mis hijos porque quiero tener hijos contigo. He leído en internet que como mejor puedes cuidar a tus hijos es junto a gallinas, teniendo gallinas de mascotas, tío. Así que nada, esto ha sido todo por hoy aquí en el canal de Oswamnestv y os voy a decir dos cosas. La primera, todo el mundo, deje un shippeo porque tú sabes lo que pasa, ¿no? Que Salvina, él dice que no queda bien, Salva Yers no, Manilba tampoco. Yersba, Yersba. Es que suena... Horrible. Madre mía. Así que eso, dejad un shippeo por ahí abajo. El más votado será el elegido. Y la segunda es que todo el mundo que esté viendo este vídeo y no esté suscrito al canal de Oswamnestv... Se suscribiera. Haga así abajo, pam, que se suscriba en el botón, porque es un botón que si no le das, no te suscribes. Entonces... Deberías de hacerlo. Debería, debería. Sí. Bueno, además te está llamando, te está llamando a... Ya te has suscrito. Pues nada, chavales. ¡Chao! Dame un besito, ven. Eso se va a cortar en el vídeo. No, dame un besito. Jope, nunca me quiere dar un beso, tío. Me voy. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video.